Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles, lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. De categoría superior y dio muy buena imagen. La sociedad deportiva de la zona también ha dejado muy buena imagen y poco a poco se van viendo cosas que quiere David Navarro para la próxima temporada. Espero que os haya gustado el vídeo, futboleros, darle like, suscribiros para estar al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol aragones. Hasta pronto, futboleros. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir, yo en la Romareda a ATV.